aquí se está viendo un lote de clitoria que se tiene aquí se puede ver como la clitoria se desarrolla tiene una alta producción de forraje hay que decirlo, esta es la alfalfa del trópico esto nos puede dar un plus para la producción de leche y de carne en la zona aquí se puede ver la producción de la planta, que es muy rica también se le conoce como conchita azul debido a la floración de la planta y aquí está el resultado, como está cerca del banco de la clitoria el pasto mulato está fertilizado y aquí está este es el resultado, un pasto fertilizado de manera natural señores ahorrar y proteger el medio ambiente ahorrar dinero, proteger los ingresos de la empresa y proteger el medio ambiente es lo que el rancho El Pionero está promoviendo continuamos con la grabación y así es lo que Ngoc